Existe una gran, una gran desinformación acerca de los pisos deslavados a mi punto de vista muy personal. Acuérdate que lo que te voy a decir aquí pues es algo que me ha funcionado a mí, no quiere decir que sea obligatorio. Pero mira, me han estado comentando mucho que los pisos de granito o de deslavado se deben de hacer con concreto blanco, con arena blanca. Y pues mira, te voy a enseñar este caso que acabamos de hacer, un piso deslavado con concreto gris. El primer paso, lavado de piedra. Una vez lavadita nuestra piedra, pues ahora sí, vámonos a colar que ya viene llegando el camioncito. Miren amigos, como pudieron ver, se hizo un proceso de colado normal con venas y ahí ya se está empezando a aplicar la piedra. Si se fijan, la piedra que les mostramos que lavamos el día de ayer ya está ahí lavadita, ya la están aplicando. Y la manera de aplicarla pues es aventarla sobre el concreto en fresco que es lo que les hemos estado explicando. Voy a dejar un poquito el proceso en timelapse. ¡Suscríbete al canal! Miren amigos, seguimos con la aplicación de la piedra. Aquí están estos maestros, ya están bastante experimentados en esto. Y vean, acuérdense, bien, bien tupido. Sin miedo. Entonces la vamos a seguir tupiendo y acuérdense, el proceso es colado. Ya una vez que esté extendido, se empieza a aplicar la piedra y se va bajando con esa que es una gran llana. También se conocen como aviones, los conocen mucho. Entonces hay que seguirle, seguirle aplicando piedra y así nos la vamos a llevar. Ahorita les voy a mostrar el proceso ya de deslavado. Miren amigos, lo dejamos aproximadamente que reposara unas 3 horas. Obviamente hay una variación aquí que el tiempo es mucho más rápido de la muestra que hicimos, porque pues como les dije, le da el sol. La base pues absorbe también. Entonces vamos a comenzar a deslavarlo con un escobón para polvos finos. Se fijan, ya aguanta el peso de la gente. Entonces es cuando saben que ya está listo para deslavar. Entonces miren. Así despacito. Va a salir toda la piedrita que colocaron. Por eso es súper importante que lo avienten bien bien tupido. Entonces aquí lo vamos a deslavar. Este es el proceso básico. Acuérdense los pasos. Primer paso colado. Segundo paso aplicación de piedra. Tercer paso bajamos la piedra. Y cuarto paso deslavado. Ya mañana vamos a realizar cortes de dilatación. Pero miren, miren cómo va saliendo. Entonces los voy a dejar con un poquito de timelapse para que sigan viendo todo el proceso. ¡Suscríbete al canal! Miren amigos, ya terminamos el colado. También colamos la banqueta. Quedó bonita, un escobillado simple. Y les quiero mostrar el invitado principal, el deslavado. Ya lo cortamos. Miren. Me gusta un punto donde se vea mejor. Miren qué padre queda la piedra. Obviamente está húmedo, aún no está oscuro. Va a quedar un poquito más claro. Pero este sería nuestro resultado final. Ya cortado. ¿Qué recomendaciones? Les doy para los cortes que sean a un tercio de profundidad. En este caso es una loza de 10. Los hicimos los cortes a 3 centímetros y medio. Que lleguen los cortes, que es lo que está haciendo ahorita Alfredo. Llegar los cortes hasta el muro. Si ustedes dejan su corte aquí, no necesariamente va a reconocer el corte hasta allá. Puede que reconozca aquí y se abra y no nos reconozca aquí. Entonces hay que llegar nuestros cortes al final de la loza. Siempre es fundamental. Bueno. Los dejo aquí con unas visitas porque estamos haciendo mucho ruido. Soy el Ingeniero Lazo. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Miren amigos, estamos aplicando el sellador a este nuestro piso deslavado. Le vamos a poner el sellador base agua. Vean la manera correcta de aplicarlo. Es cruzándolo y irse loza por loza. De este lado, si me alumbras por favor, ya lo tenemos aplicado. Obviamente está fresco. Lo estamos aplicando de noche porque la recomendación es que seque a la sombra. Y además que no lo estén pisando. Entonces, pues ya saben que las obras, pues el único horario que no la pisan es de noche. Entonces lo vamos a aplicar y les vamos a mostrar el resultado mañana porque no hay mucha, mucha luz. Pero es el sellador acrílico base agua. Y ya saben que las obras, pues el único horario que no la pisan es de noche. Gracias por ver el video.